y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable por fuera Otón al centro de Smokyland y por dentro Apóstol salen a pelear la delantera, en el cuarto lugar quedó por dentro Ganesh enseguida Quique a su lado Di Lorenzo, el post indica que son los últimos 900 de carrera hay 3 ejemplares peleando la delantera, destaca Otón a su lado Smokyland, por dentro queda Apóstol apenas a un cuerpo, en el cuarto lugar Ganesh a 5 largos, a más de 10 corren Di Lorenzo y Quique girando la curva de los 600 metros, Otón es el puntero, trae 4 cuerpos de ventaja Smokyland viene en el segundo lugar, tercero por dentro Apóstol a medio cuerpo de Smokyland enseguida Ganesh en los últimos lugares Di Lorenzo y Quique van a ingresar a la recta final Otón adelante Smokyland aparece en el segundo lugar, por dentro Apóstol cuarto Ganesh, faltan 200, Otón adelante, Smokyland a dos cuerpos, en el tercer lugar Apóstol cuarto Di Lorenzo, faltan 120, Otón al centro, por fuera con fuerza Di Lorenzo volando Di Lorenzo por fuera, en el segundo lugar Otón, pasó de largo el 4 Di Lorenzo en el segundo lugar lo disputan Apóstol con Otón, luego Smokyland Ganesh, último Quique, así llegaron